... Tenemos que forzarnos en una tarea que realmente preocupa a mucha gente de nuestra provincia, y es el tema de la desocupación creciente, estamos en 17%, tenemos que hacerla descender y la provincia va a utilizar toda la batería de medidas que en este caso se han utilizado en otros países y para eso necesito la colaboración que afortunadamente tengo de los intendentes municipales, de los legisladores de mi provincia.